Más allá de capacidad de capacitarnos técnicamente. El proceso de CISCA se ha podido pensar el cine comunitario como una alternativa y una forma de mostrar realidades de la región al mundo entero. Este proceso nace de una alianza entre UNIC e Historias en Kilómetros desde hace seis meses, donde formadores alrededor del mundo se empezaron a conectar en reuniones virtuales con equipos locales de Colombia y empezaron a entender lo que significa contar historias de la región. Y gracias a esta alianza, hoy estamos con estos formadores en territorio. Llegaron a las regiones en un taller de cuatro días para terminar de construir las historias, con cine profesional, pero sobre todo original, para presentarlo en pantalla gigante a la región, al país y al mundo. Ha sido un proyecto muy hermoso. Ha sido un proyecto bastante educativo, en donde he aprendido mucho. En este territorio es bastante difícil llevar a cabo proyectos de cine, porque no hay apoyo, por así decirlo. Y, por ejemplo, nadie piensa que un grupo de personas trans puede hacer cine. Y, bueno, Historias en Kilómetros lo hizo realidad. La importancia del cine comunitario en la vida colectiva está en juntarnos con otros y otras para transformar las condiciones que nos parecen injustas. Para tener, en este caso, una Colombia con condiciones de vida mejores para las comunidades que retratamos con las películas que hacemos. Ser parte de eso es muy riquicidor y también siempre es muy bacano de encontrar talentos allá en esos lugares tan lejanos de la ciudad. Yo he aprendido muchísimo. Creo que me he sentido muy cómodo, porque ha sido como una interacción, como un compartir, que es más o menos horizontal, en el cual vamos construyendo juntos. Y ellas me van enseñando a mí un resto de cosas de las cuales yo no conocía, de su vivencia, de su posición política. Y ese compartir ha hecho que yo me sienta que he ganado muchísima experiencia en este proceso. Yo empecé en Troste, Catatumbo, pesando el barro. Y de eso me siento contento de estar acá con ustedes. Creo que es un éxito, ¿no? Eso es lo que la Unión Europea promueve, el intercambio intercultural entre las culturas europeas y la cultura colombiana. Es una gran contribución con este resultado tan bueno. Me faltan las palabras, ¿no? Muy, muy bien. Excelente. Felicidades. La pantalla gigante es la primera vez que me veo y veo también. Y en las arriba mucho mejor todavía. Esa pantalla gigante es una cosa que queda en la memoria de los jóvenes, de los niños, de los viejos, de todo el mundo. Muy bacano. Es una muestra de lo que es realmente Colombia. Y nosotros venimos a aprender. Las manifestaciones de las maravillas que ustedes lograron hacer hoy simplemente es merecer el respeto, el reconocimiento. Súper emocionado. Todo lo que significa, ¿no? El haber hecho realidad delante de la comunidad estos trabajos, estos colectivos tan valientes, ¿no? Me ha encantado, me ha encantado esto. Y lo único que espero es que podamos seguir adelante con este proyecto y que se pueda ver en el resto del mundo y mostrar un poco las historias que se cuentan desde los territorios de Colombia. Impresionante. Muchas, muchas felicidades por todo esto que habéis montado. Me parece que tengo la piel de gallina ahora mismo. Muchísimas gracias a todos. Creo que fue el momento en que ellas mismas se dieron cuenta de lo serio y de lo importante de lo que habían hecho. Hoy se cumple el sueño de una niña de 7 años que desde hace mucho tiempo se sienta en su sala a ver películas, a ver cortos. Algo que no se puede explicar. O sea, es más que felicidad. Es como amor, realización. Me dejó la mejor herencia que un padre le puede dejar a un hijo y es la lucha social. Y por eso se lo entrego como símbolo de agradecimiento. ¡Viva el Sistema Comunitario! ¡Ecos! ¡Muchas gracias!